aquí me tenéis chicos con mi amigo spike porque os vamos a hablar sobre los hamsters y en particular os vamos a hablar sobre la jaula ideal que tiene cunipic para hamster y qué pinta spike en todo esto pues bien os queremos hablar de los hamster porque son unos animales muy buenos como el primer animal que pueden tener los niños para aprender lo que es la responsabilidad de un animal evidentemente los hamster implican menos tiempo y menos cuidados y menos responsabilidad de las que implica uno de estos enanos que aunque también son muy canijos pero hay que darles una educación y sobre todo sacarlos a la calle bastante más que la que reciben los hámster venga vamos a meternos en detalle con la jaula la jaula debe ser de al menos 50 55 centímetros de largo para que ellos puedan desarrollar una vida plena normal que puedan tener actividad los hamster puede salir por casa está muy bien sacarles todo lo posible pero siempre vigilados porque si no se os van a meter por recovecos y por sitios donde después va a ser muy difícil de poder sacar y a veces incluso se pierden y aparecen en un armario ahí dentro que han hecho una pequeña casa con nuestros calcetines así que los hamster cuando salga siempre vigilados vamos a pasar a hablar del sustrato como todos ya sabéis el que recomendamos es el sustrato hecho a base de papel de periódico prensado es este que veis aquí es el naturliter de papel que aprovecho para contaros que ahora hemos desarrollado el naturliter de papel de 4 litros siempre nos lo habíais pedido porque porque ya conocéis los formatos que tenemos tanto de 25 litros como de 10 litros estos formatos es verdad que para formato jaula pequeña hamster se quedan un poco grandes entonces ahora hemos desarrollado el de 4 litros que tiene el tamaño ideal para mantener una jaula más pequeña y por consciente es más barato vamos allá con ello ponemos como siempre sabéis un par de dedos a lo largo de todo el suelo tenemos aquí ya los hamster y lo siguiente que vamos a hacer es introducir en la jaula elementos de refugio para los hamster es súper importante porque todos sabéis que a los hamster les encanta meterse a un cobijo para eso hemos desarrollado dos diferentes tipos de refugios podéis utilizar o bien las bolas que ellos van a roer y van a acceder al interior y vais a ver que dentro hacen su cama o bien aquí tenéis el túnel vale cualquiera de los dos súper buenos se lo vamos a poner aquí el túnel a un lado y la bola a otro a ver chicos moveos de aquí en este caso el heno ya está dentro de la bola por tanto no voy a ponerle más y formando parte del túnel con lo cual lo vamos a dejar así aunque sabéis que para todos los roedores es importante una buena cantidad de heno si no pusiésemos estos elementos habría que añadir además en la jaula una buena cantidad de heno una vez puesto esto los elementos de refugio vamos a seguir con los elementos para la alimentación lo siguiente en importancia pondremos un bol que sea fácilmente accesible y el pienso que ellos estén acostumbrados a tomar que en este caso es el pienso de naturalis que tiene cunipic para hamster es muy fibroso y además también está compuesto por heno pétalos verduras deshidratadas trocitos de plantas se lo haremos bastante accesible en este caso en un bol y en una de las esquinas el agua de bebida siempre fresca limpia la cambiaremos a diario y es importante lo mismo que os he dicho en el caso de los conejos podéis ver el vídeo porque esto es algo común a todos los roedores mucho cuidado cuando tiene un pitorrito porque al principio estos bebederos de roedor o de lagomorfo con pitorro son de difícil acceso para los animales es decir muchas veces no entienden que ahí dentro de ese pitorro hay agua por tanto al principio es mejor poner un bol que sea fácilmente identificable para los animales que hay agua dentro y por último vamos a hablar de los snacks de los premios es muy importante que lejáis unos premios que sean bastante naturales estos que en particular están hechos a base de verduras deshidratadas hay que tener cuidado porque les gustan mucho y si les ponemos mucha cantidad lo primero que van a hacer es comerse los premios y se van a dejar la comida aparte por tanto no es buena idea para el principio los primeros 15 días hay que tratar de evitar su uso que los animales coman su comida y a partir de ahí empezaremos a meter los premios muy poco a poco como veis esta es una bolsita pequeña pero aún así tendríamos casi para un mes o dos meses para una pareja de hámster pero si queréis tener varios hámster es importante que los tengáis esterilizados porque si no van a criar mucho entre ellos van a hacer superpoblación y se va a desencadenar problemas de peleas e incluso hasta canibalismo se llegan a matar unos a otros pero para evitar ese problema pueden convivir son muy coloniales y muy mansos pero siempre sin hormonas o sea siempre esterilizados para mejorar su convivencia y y y y y y y